Los muchachos aquí llegan referidos por el departamento de la familia o por el departamento de justicia o por el departamento de educación. Alguna trabajadora social ya en un caserío que entiende que un muchacho anda pues desviado, anda con problemas de conducta, entonces también todos los días a los muchachos les evaluamos en cinco áreas, conducta, humanidad, trabajo, deporte y estudio. Y al fin de la semana le hacemos una nómina, una nómina y les damos un dinero de mentiras. Con este dinero pues ellos tienen acceso a la tienda, ahí compran todo, sus artículos personales, ropa, zapatos, juguetes, artículos deportivos, todo lo que ellos puedan comprar o adquirir con esto. ¿Con qué intención? Pues la intención básicamente es que ellos aprendan que todo en la vida hay que sacrificarse, todo tiene un costo, las cosas no son gratis y le estamos enseñando que hay que ahorrar el valor de las cosas, que todo tiene un sacrificio en la vida, que no todo es así bajado del cielo. Gracias.